¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? ¡Feliz viernes y bienvenidos a una nueva beta cerrada! Últimamente nos han tenido ambas de betas cerradas, betas abiertas, early games y quién sé qué tanto de muchos juegos. Pero bueno, este es uno más, un juego de los más esperados o por lo menos que tiene expectativas muy altas por la gente, que es el Ghost Recon Wildlands. Este es un juego ambientado en Bolivia. Estamos en esta ocasión, creo que la región se llama Itaca. Es una pequeña región, dice que de 21 regiones que hay en total del mapa. Y bueno, pues tenemos que luchar contra el cartel de Santa Blanca, que es un cartel mexicano, que hizo su desmadre en Bolivia, se extendió y Bolivia le dio centro de operaciones y de ahí para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, supone que puede ser tú solo o puede ser con cuatro machos, pero en esto nada más para mostrarlo, en mi primera partida no me he metido, no sé exactamente qué onda. Dije, bueno, lo voy a grabar solo, pero después los vamos a estar estremeando, obviamente, ya saben con quiénes, porque el juego es cooperativo de cuatro, cosa que está muy chido, ¿ok? Y pues va a hacer que sea divertido. Y bueno, pudimos ver durante varios shows de videojuegos, hemos podido ver cómo este juego se ha ido desarrollando en diferentes misiones. Slow, la más o nada que fue la del Pozo Lero, ¿ok? Que fue este, que es como una descripción de los güeyes que descomponen cuerpos para el narco, que los hacen perder ellos en base de ácido. Y bueno, y vimos esa misión, esa misión nos la mostraron en el E3 pasado, si no me equivoco. A lo mejor y sí, tal vez nos la mostraron antes. Pero bueno, todo el mundo nos sorprendió, porque el Ghost Recon es una combinación de Splinter Cell, es una combinación de Rainbow Six, y bueno, pues sigue siendo este, creo que sigue siendo creación de Tom Clasic, toda esta es madre, entonces, pues tiene que ver con guerra, es un mundo masivo, en donde tienes libertades y pues tú decides básicamente qué hacer. Pero bueno, vamos a crear... ¡Ay, qué cosa tan sensual! Ok, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro personaje, y como yo no soy, este, feminista y no me importa, güey, vamos a ponerle, ponerle, este, muchacha, muchacha, muchacha barbona, ¿por qué? ¡Cambia, güey! ¿Qué pedo? ¿Cambia mujer, güey? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Será una mujer barbona? Ok. Caminante. ¡Ajá! ¡A huevo, güey! Típico que no cambie, güey. ¡Ah, ya cambiaste, viga! ¿Cómo estás, eh? ¡Oh! Sí te daba, pero las gracias por salvar... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, sí! Es como... es como gaseática, ¿no? Tatuaje, pintura... Ok, ya cambió. Hay que darle chance, papu. ¡Ah, mira! ¡Ah, que se ve bien pinche, bro! A ver... ¡Oh, bueno! ¡Se apendeja! Obviamente es una meta cerrada. Tampoco esperen... ¡Ey! ¿Dónde está? Cambio sin mangas, güey. Necesitamos... Necesitamos algo que... No sé, que se vea acá bien... Bien pinche G.I.J., ¿no? ¿Qué puedes deshacer? Está muy mala. ¡Oh, azul! ¿Pesto por qué no indica que es azul? Bueno, X. Pantalón, sí. No va a tardar mucho. Esta es la... La creación del personaje es como que lo que más... Este... Lo que más llama la atención. ¿Dónde está Jean, güey? ¡Ándale, güey! Perfecto, güey. Ya nomás, pinche combinación. Calzado. ¿Bolsas de combate? No, a ver. Güey, bolsas de montaña. Con chingados que no. Porque va a estar corriendo y todo el pinche pedo. Ok. Bueno. Vamos así. A ver, cabeza, güey. Águila. Ok. All right. No. Oh, así cara de... ¡Ah! ¡Me la pelas toda! ¡Ah! Ok, perdón. Ok. La hermana de Tum Tum. Ah, sí está bien. Sensual. Sensual. Sensual y bonita. A ver, cabello. ¡Ah, güey! ¡Fulchola, eh! ¡Amanos, perro! Te puedo robar la cartera. No, digo, no necesariamente... Ok. No necesariamente porque sea militar se tiene que ver fea, güey. Si siguen algunas cuentas en Instagram. ¡Oh, my God, güey! El maldito Instagram. Me va a tronar cabello negro. Porque, pues, para que en la noche se... Güey, corte cuchillas y de... ¡Mira, me ha costado sobrevivir porque soy mujer! Ok, no. Muy bien. Bueno, tu personaje... ¡Ey! Pero, ¿qué pedo? Y el pinche... Bueno, X, güey. Se tiene que poner gordito. El sexo y los ratos físicos no se podrán cambiar. Sí, no pasa nada. Lo que sea. Así que esté bien la pichicara. Que haga lo que quiera en el juego. Total es beta, güey. No me importa. Muy bien. Dificultad. Recluta veterano elite y ghost. Dificultad extrema. Recomendárselo para los mejores jugadores. Para los experimentados en busca de más emoción. Un desafío así es como hay que tomarse... Ah, pues, vamos a poner el normal, güey. Pues, ¿por qué pedo? Lo que no entiendo es... Si empiezas en local. O... Digo, pues, pone que puedes jugar tú solo. No necesariamente tienes que jugar a huevo cooperativo. Digo, si eres... Si eres acá medio forever alone y no te gusta... No te gusta jugar en línea con amigos, pues, prácticamente... Los puedes mandar a chingar su madre. Pero, pues, en lo que a mí respecta... A mí sí me gusta tener con quien platicar, güey. Mientras estoy jugando. Estoy en PC. La beta, obviamente, es cerrada. Supongo que habrá beta abierta más adelante. Voy a jugar con control. A ver qué tal se pone. Si está muy cabrón, pues, ya cambia teclado, ¿no? Porque luego los juegos entre PC y eso se... ¿Cómo que se malviaja, no? Del control a la PC. Y recuerden, es una beta cerrada. No quiere decir que el juego está... Salió. Pero, bueno. El juego está en español latino. Gracias, Ubisoft. Siempre tomándonos en cuenta nuestros idiomas. Una producción de Ubisoft París. Ok, ahí sí ya parezco bien. El agente que asesinaron. ¿Lo conocías? Sí, era mi amigo. Lo siento, de verdad. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, no lo es. Se supone que en esta misión asesinaron a un, este... El cartel de Santa Blanca asesinó a un agente de la DEA que estaba infiltrado. ¿Tienes que te llevas mucho por aquí? Y tenemos que ir a rescatar el cuerpo. He vivido con Karen Baumann. Trabajadora humanitaria internacional por unos cinco años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quiere? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y bebí hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Eso es cierto. O sea, el vato va bien crudo. Oí en humores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Nunca hemos estado ahí. Creo que te equivocas. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Deberías decírselo a mi hijo. Tal vez así sacaría la basura cuando se lo digo. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman. Trabajadora humanitaria. Ay, güey. Pues si la hacen de pedo, pues los ricos de un dedo se tratan. Eres un pinche escuadrón de élite que no saben que existen. Las barbaridades que son capaces de hacerlos humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean. Nadie está preparado para el sueño. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Hizo votos de pobreza y castidad. Si no está metido en esto por las mujeres o el dinero, tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando común. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la operación Matarreyes. Nos informaron de la presencia de un contingente local. Jigsleya. Cataris 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder Pacatari en cuanto aterricemos. Los bolivianos llevan mucho tiempo odiando a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den la espalda. Yo no pienso hacerlo. Están chidos los tamborcillos. Bájame pues que quiero echar balacera, perro. ¿Qué clase de ninja Gaiden es ese güey? ¡Ay güey! ¿Encubierto? Esa palabra no se lleva conmigo. Él es Pacatari, líder del grupo de la resistencia Cataris 26. Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca. Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por seis años. Hay que coordinar objetivos. No hay tiempo para esto. Tenemos información sobre el paradero de Amaru. ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Cataris 26. Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas. Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola, no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno. Hay que salvar a Amaru. Si ayudan a mi gente, puede que se gane mi confianza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabemos exactamente. Sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está. Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información. Busquen a ese lugar teniente y usen el teléfono satelital para informarme. Buena cacería. Salvar a Amaru es importante para nuestra causa. Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo. Ok. Entiendo, no tengo que matar a ese güey. Tengo que interrogarlo para encontrar al mayate de este güey que quiere buscar. Ok. Bueno, pues a ver un poquito de cómo se va viendo esto. Gráficamente, de lo que nos muestran. Siempre lo que te muestran en E3 y eso tiene mejores gráficas. Eso es de huevo. ¿Por qué? Pues porque lo hacen para eso. Este, las gráficas no están así que digas, puta de primer mundo. Yo soy Augusto trabajando con Pac-Katari. Es que estamos, ok. Este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres en el piso. ¿Precientes que la misión irá bien, Nomad? Claro que sí, irá bien. Se trata de una misión de venganza. Debemos estar concentrados. Oh, mira, un momento, güey. ¿Puedes cambiar? O Mab, o te vas solo bloqueado bien menos. Si acabar cuanto antes, para no acabar entre conflictos políticos y las guerras del cártel. Localicen al teniente de Santa Blanca. El primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca. Para encontrar a Amaro. Oh, no, no. Vamos los perros trepense. No manejo. Eh, ahí en la raza, güey. ¿Cómo era él? Ok, bueno. Gráficamente, el escenario, mis respetos. El escenario es otro pedo a los vehículos y a los monitos. Tal vez les falte un poco. Pero siento que está bien. Y un juego, obviamente las gráficas son súper importantes. Pero lo que queremos ver es jugabilidad. Jugabilidad que realmente sea una región abierta. Este es más o menos, es como un Far Cry de más guerra, guerra. Bueno, pues es como un Far Cry. Lo del Far Cry se pone acá bien pinche loto. Ok, el modo de conducción está bueno. De hecho está sobre exagerado, creo. Me refiero a que no necesitas frenarle, güey. Y va a ser una pinche sierra. En un jeep derrapando acá bien drift style. ¡Vámonos! ¡Ahora, perro! Vamos para atrás. Reverso. Ok, perfecto. ¡Discúlpeme! Ahí está el teniente de Santa Blanca. ¡Ay, güey! Pero, miren, ¿se fijan? Vean hacia allá las montañas, por ejemplo. ¡Ay, güey! Y bueno, a este juego creo que es mucho de ordenarle a tu team. Que, oh, que vamos a hacer esto. Y los tienes que llevar poco a poco dentro de tu madre. Tampoco no es ir a lo pendejo matando. Ok, vamos a estacionarnos, pero hay que... Ok, mis estimados. Drone en vuelo. Ah, cabrón, ¿y este dron? Oh, un dron. Tutorial de sigilo. A ver, tutorial de sigilo. Ah, para usar arma de mano. Ok, agáchate con la B. Ajá. Las flechas de detección indican quién te está detectando. Ok. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Muy bien. Uy, se me está acabando la pila, güey. Acabo de ver a uno con subfusiles. Y luego... Entrega... Ok, pues se me acabó el dron. ¿No le puedo pegar desde acá a ese güey? Obviamente no. Tómate tu tiempo para marcar enemigos y defensa. Oprime por usar el dron. Ok, zoom. Bueno, el vato está de espaldas. Ah, visión nocturna. Pero es del día, no mal. No le necesitamos. Ok, espérenme. Vamos a tratar de... Ok, ya hay otro. Y no veo nadie por acá, güey. Lo supongo que hay que ir agachaditos. Ya veo al objetivo. En marcha. Ok, pero ese no es... Esta, Edu. Y no la va a cagar, güey. Ya hay historia. Pueden respirar tranquilos. Pueden respirar tranquilos. Pero pues este es el pinche grupo... Élite de la élite, güey. Donde están respirar tranquilos, papus. Puedes en pinches máquinas. No, no, no. Cancelar. Ok, wait, 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 wait. Aquí escuché. Cuéntenme tantito. Qué pedo, güey. Dice... Oh, dice qué pedo, güey. Es un juego donde dice alguien qué pedo, güey. Es lo más... Es lo mejor de lo mejor. ¿Cómo doy órdenes? Ordena. Oh, sí la mataron, güey. Ah, qué pinche cosa tan loca, güey. Es ese pinche escadrón para ser... Ok. Es medio difícil dar las órdenes. Y el vato se fue hasta allá. Espérate, puño. O sea, ahí podía volar este... No hay nadie aquí, güey. Ah, la madre, ¿ya vieron los cuerpos? Tomás, güey. Ok. Sigamos buscando, güey. Muy bien, ese es ese güey. Interrogan al teniente de Santa Blanca. Ok, ese güey es el que no debo... No debo de matarlo. ¿Cuánta vara? Camioneta chingona, güey. Muy bien. Hay que matar a ese güey. ¿Esto qué es? Ah, mira. Marcar suministros. ¿Pero para qué los marcas? Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Oye, allá hay un arco. Por la torre de vigilancia. A ver si no hay otro güey. Porque sería raro que no... Que no viera nadie por la construcción, güey. No, realmente no hay nadie. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, qué pinche loco está esto, güey. Está chingón. Ok, ahora el otro puto. Espera, a este güey le tenemos que llegar por este lado. No hay nadie por aquí, ¿no? Ok. ¿Cuál es el saco de arena, güey? No me espantes, güey. No veo ningún pinche saco de arena. Solo veo al puto este. Y ya no veo a nadie, güey. Oh, sí veo a alguien, güey. Ok. Parece que lo tengo que interrogar, güey. Antes de matarlo. No me lo quiero echar. A ver, ¿y qué pasa si les ordeno? ¿Listos? Disparen. No he entendido. Oye, ya dejadme. Yo valio verga. Oh, dejadme verga, güey. Silencio y camine. Hasta agarrar, güey. Abriendo fuego. Enemigo abatido. Aquí interrogarlo. Ustedes protéjanme, perros. Correspondes a mis preguntas. Oh, dejó peneo. Te meto un aval en las tripas y te dejo morir en tu mierda. ¿Lo entiendes? Relájate, cabrón. ¿Qué es lo que quieres? Amaru. ¿Dónde lo encuentro? ¿En serio? ¿Así que eso es todo? Claro. Está en la granja de Atoyo. ¡Vamos! Así podrás ver qué les hacemos a los que nos chingan. ¡Gente como tú! ¡Va, va, va! Ok. Tenemos que apurarnos. Amaru es viejo. No durará demasiado si lo están torturando. Carajo, si llevan tiempo torturándolo es bastante probable que ya esté muerto. No es posible, pero Amaru es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cártel lo mantendrá con vida para descubrir lo que sabe. No podemos arriesgarnos lo más mínimo. Aquí hay mucho en juego. Andando. Güey, estos vatos... Estos vatos están agarrando a vergasos. Espérense, perro. Esos güeyes se bajaron a tirar putas peras de pinches locos. Ok, aguanten, vale. Ok, perfecto. Hay que bajarnos por acá, no. No va a esperar por nosotros. Debemos localizar y rescatar a Amaru. En nomás, güey. Qué pinche arma. Aquí las armas... La verdad es que se sienten acá bien pinches profesionales. Ok, supongo que hay que agarrar un... Pónganse el cinturón. ¡Vámonos, perros! ¡Vámonos todos! El tercer está vehículo, me voy a ir disparando o apuntando. ¿Por qué? ¿Por qué si hay un vehículo ahí parado? ¿Por qué quieren que mate civiles? Güey, súbete. ¡Vámonos, perros! Y supongo que me puede ir por la montaña. Así, niños, los cuatro. A ver, raza, agárrese, pues. ¿Qué tal es que sea mala idea, güey? Probablemente sí, güey. No sea mala idea. Sea la peor idea que he tenido. Vamos a estar de regreso al camino. De repente, me pongo a pensar en GTA y digo, no, esto no es GTA, acá, pues, esto es otra cosa. Así que vamos. La música, la música se escucha muy chida y creo, creo que este juego va a estar mal. No sé cuándo sale, no sé si este juego sale en marzo o cuándo. Pero lo que sí sé es que, uy, Uy, sobre, estoy sacando muchos juegos ahorita. Y no sé si eso es bueno, carnales, porque cuando... Espérame, no tenemos que bajar, güey. Porque cuando las compañías empiezan a sacar muchos juegos, este... Como que entorpecen a los otros. Por ejemplo, lo que pasó con Titanfall y Battlefield 1, con EA. O, mano, yo no tengo la oportunidad de jugar Titanfall porque salió Battlefield. Y luego de ahí sacaron más juegos otras compañías y es como que, uy, que se educó el juego. O sea, es muy, muy complicado andar, este... Jugando, jugando tanta pinche cosa al mismo tiempo. Entonces, bueno, espero que Ubisoft le dé tiempo a For Honor de desarrollarse. Y a esta madre también. Yo creo, ¿saben qué, güey? A ver. A ver, raza, vénganse, güey. Ya sé lo que vamos a hacer, güey. No tan no es muy lejos donde tenemos que ir. Mira, baja, baja su perro. Súper ágil, eh. Tenemos que ir allá, güey. Está en esa pinche granja este güey. Así que... ¡A la madre se tira! Ok, este es otro pedo, güey. De... Muy bien. Y allá hay otra cosa roja que eso está marcado. ¡Oh, moto! ¿Enemigos dónde? A ver, ¿cuál era el del...? ¿Dónde están, güey? Abajo, güey. Pues, ¿qué pasó? El padrecito le ha de haber pedido lana para su absorción, cabrón. ¡Cosa huevo! Ya ves que al sueño se le da mejor repartir plomazos que lana. Veo a un objetivo que lleva subfusiles. Pues, ahí la... Y la moto. Bueno. Evitemos lo del bug de la moto. A ver, papus, vayan... ¡Vayan y hagan lo suyo! ¡Vamos, fuego, fuego! De acuerdo. Ofetivo a muerto. Vaya, esos güeyes hacen todo. No, no tengo que hacer nada. Hay soldados de Santa Blanca por la zona. No pasa nada. No hay enemigos cerca. O sea, todo para la pinche moto. ¡Ah, bueno! ¿Me siguen, perros? ¡Vámonos! A ver, güey. No, esto más sí debe ser acá bien pinche y yo los guapo. Vamos a entrar a pinche rancho como se debe, papus. Acá triple X style, eh. ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, pinche árbol! ¡Vámonos! ¿Qué onda, raza? ¡Ya llegué! Ok. Hay que liberar a estos vatos. Bueno, a este vato, más bien. Uy, ¿hay un helicóptero? ¿Es en serio? ¿El helicópterito? Ok, ¿el vato? ¿Cómo es que se agachó? ¡A la mierda, güey! Ok, ese es el vato. Ese es el vato del problema. Enemigo abatido. Muy bien. Ahí está la granja de Atoyo. No olviden que muchos sicarios eran militares. Vigilen a quién le disparan. Si Amaru se muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se acabará antes de empezar. Vamos. Y está... A ver, se supone que no le puedo dar desde tan lejos, güey. Ok, sí le puedo dar desde tan lejos. A ver, vamos a seguir checando, güey. No vaya a encontrarme con sorpresitas. Mierda, güey. Hay muchos güeyes, ¿eh? Ok, ¿y otro más? Yo creo que... Chingue su madre, güey. A ver. Listos, disparen. Afirmativo. Ok, todo sigue bien. Ok, ¿y otro más? Espérenme, que no todos están marcados. Usted tranquilo, vean, papu. ¿Esos tipos sospechan algo? Vámonos. ¿Cómo que puedo...? ¿Cómo que nos podemos ir en esta madre, no? Yo piloteo. ¡Vámonos, raza! Ok, RT para acelerar. Mueve, usa... Ajá, para bajar y frenar. Perfecto. Nada que no pueda hacer. ¡Vamos, los perros! Ok. Se pilotea fácil, en teoría. Ok, pero la verdad es que no vi la misión muy complicada. O tal vez es porque yo soy demasiado bueno. Yo creo que soy demasiado bueno. Bueno, ya subimos, ahora vamos a avanzar. Pero sí, no vi la misión así complicada que digas. Puta, qué cosa tan difícil no está. Usa para asustar y ejecutar a tiro rápido. ¿Por qué voy a ejecutar, gente? No hay que ejecutar, no hay que estrellas, güey. Ok, manejar el helicóptero es un poco raro. ¡Ah, la mierda! Mira, los vatos, ¿cómo se pueden agarrar, güey? ¡Huecho madre! ¡Itacuá! Es la región. No sé qué chingados les habré dicho, pero por principio. Muy bien, muchachos. Ya llegamos. No le quiero chingar la casa a aquel, güey. Porque por si apenas va a confiar en nosotros, güey. Y no, entonces ya, el penal no es la casa. Acá, güey. Ya sé todo, pinche piloto. ¡Vámonos, raza! ¡Listo! Ya te traje a tu mayate. Ya puedes estar feliz. Y esa fue nuestra primera misión, según yo. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aúcas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... No eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí. Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Amaru, solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá cuatro. No sé dónde están. Requerimos pistas. Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles. Lo que se necesite. Moveremos cielo y tierra. Y empieza el desmadre. Oigan, pues qué interesante, ¿eh? La verdad es que el juego... Punto de control de misión. Ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Pues está... El juego está bueno, les digo. Pero gráficamente... No es acá como que digas la chingonería. Pero se ve muy bueno. O sea... La misión está padre. Hijo de la gran puta. Enganchado a las redes sociales. Hijo de la gran puta. Y enganchado a las redes sociales. Empieza la cacería. Si queremos al sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y Polito. Buscamos información, los encontramos y los eliminamos. Al huevo, vieja mandona. Bueno, raza, pues ustedes ya en qué opinan de la beta cerrada. Yo creo que está buena. La temática es buena. La traducción es buena. No sé. Guardaron groserías. Muy bien. Muy buen doblaje al latino. Y pues nos vemos en el stream, raza, para continuarlo como se debe. No se olviden dejar su like y hasta luego.